Están aquí los oficios de acusas de recibido, donde se le solicita al gobernador que nos atienda, que nos reciba y por alguna razón que desconocemos no nos han recibido. El 7 de junio nosotros tuvimos una reunión que también la diputada Nancy Sánchez tuvo a bien reunirnos con el secretario de comunicaciones, con representantes de la Secretaría de Comunicaciones, con representantes de Banobras, estuvo el representante del Estado de Baja California, el señor Martínez, donde se hicieron varios compromisos. El señor Martínez se comprometió a dos semanas después de esa fecha a dar una solución que lo iba a ver directamente con el gobernador y hasta el día de hoy no ha habido una respuesta. Entonces estamos aquí también por eso, porque queremos esa respuesta que se comprometieron a darnos. Los 10 días... Aquí nos sentamos con ustedes y que dijeron que 10 días nos daban ya la respuesta de todos los estudios técnicos que iban a hacer, porque nos manifestaron ese día que era muy viable nuestra propuesta y pues ya pasaron 10, 20, 30... Ahora, perdón, relación a esa propuesta, ustedes estaban en la mejor disposición de adquirir la concesión. Aquí no nos dijeron, nos presentaron un estudio y resulta que cuando ya ese CT suelta la cantidad de cuánto les vende, ya ni me contestan, ya no me dicen, ya no es viable. Entonces queremos saber qué es lo que va a pasar. Somos presidentes del municipio de Tijuana. Esto le compete tanto al municipio pero también al gobierno gestionar ante las autoridades federales y que nos den una solución. No podemos vivir pagando esta caseta y no podemos rodear porque son 39 minutos para llegar a nuestra delegación sin tráfico a las 6 de la mañana por la vía alterna que la SCT quiere manejar con los residentes. Y aquí en esta mesa nos dijeron que no era viable. Una brecha. Entonces, sí, ustedes mismos en su estudio lo vieron, nos presentaron números, nos presentaron cifras que ahora no entendemos por qué no hay, ya no hay una atención, ya no me contestan ni siquiera los teléfonos. O sea, yo... Pero el estudio que aquí ustedes estaban y todos que se comprometieron, yo sigo esperando. Sí, pero... Y dieron 10 días, que dije fechas, 10 días, dije qué casualidad, y yo sí lo comenté ese día, que es cuando ya se van a acabar las elecciones, y pues tristemente tenía razón, se acaban las elecciones, se acabó el estudio y se acabó la respuesta. Sí, mire, lo que... Nada más quisiera concluir la idea. Este asunto es un tema que requiere de la gestión ante la autoridad federal, porque es la que tiene la competencia, es la que cobra, es la que tiene bajo su responsabilidad la administración de ese tramo carretero, no es del gobierno del Estado. Es lo que estamos... Entonces, sí entiendo yo el tipo de petición que requiere una gestión ante el gobierno federal. Ya hemos estado teniendo las reuniones. El problema es que cuando llega el asunto a tener que erogar recursos estatales, bueno, pues ahí hay un inconveniente, porque nosotros no tenemos considerado un gasto de más de 400... Pero nosotros sí les pagamos impuestos. Sí, 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 nada más si usted... Yo, sí, ahorita yo nomás concluyo mi idea, y luego ya si usted gusta intervenir, yo prisa no tengo, yo por aquí tengo todo el día para atendernos, como lo hemos hecho siempre. Lo que les quiero transmitir es esto, yo entiendo que ustedes quieren ver al señor gobernador, nosotros ya hemos estado revisando este asunto, yo voy a... Hablé con el secretario particular, hace unos momentos, les voy a recibir, les voy a gestionar la cita con el señor gobernador para que él o quien él disponga pueda retomar este asunto y darle seguimiento. Es que es precisamente por eso es que estamos pidiendo con él, porque esa ha sido la respuesta que yo he tenido con los funcionarios del gobierno del Estado. Yo no soy quien resuelva, tiene que ser él. Entonces, si él no me está recibiendo y me manda a su gente, me dejo otra vez... Pero si es bien importante precisar algo, no es tampoco el gobernador el responsable... Me escucho, nada más déjame concluir. No es él el que va a resolver este asunto. Este es el que debe gestionar. Precisamente esa es la competencia del gobernador, el gestionar. Si el gobernador se va... Es más, simplemente ni siquiera nos contesta. No está dejándonos de lado, sino que no nos contesta, no da la cara. Y eso por lo cual, nosotros requerimos las competencias masivas de comunicación. Si él tiene que hablar por nosotros, aquí estamos nosotros para respaldarlo como tijuanenses. Ante la SCT, ante Banobras, ante Capufe, ante quien sea necesario. Pero necesitamos un gobernador. Me queda claro que no ha habido voluntades de resolvernos. Lo que es el trabajo del gobernador, por eso le pagamos. No es un favor que yo le estoy pidiendo. El representante del gobierno del Estado en México, y está grabado en un video que no lo hemos sacado a los medios, donde ellos hicieron sus compromisos. Y el representante, el señor Martínez, se comprometió dos semanas posteriores a la del 7 de julio. Ahora, estamos solos y ahora resulta que SCT, Capufe, a través de Capufe, nos denuncia por estar nosotros en esta lucha. Y no estamos siendo respaldados por nuestro gobernador. Ahora tenemos que lidiar hasta con una situación jurídica, porque no tenemos el respaldo de nuestro gobierno. Evidentemente que a toda acción se generó la reacción. Si ustedes van e interrumpen el cobro de las autoridades federales, pues ya tomaron ellos sus medidas. Los diputados que tienen fuero, hasta la denuncia está normal, porque nosotros lo hicimos, porque habemos abogados en el movimiento, y los que abrieron no interrumpieron. Lo que hicieron fue nuestro libro de tránsito y lo hizo alguien con fuero. Y que también sabemos que una demanda por alguien con fuero, pues es como engañarnos todos, ¿verdad? Porque sabemos que el tener fuero, pues no le va a pasar absolutamente nada a ellos. Entonces, lo hicimos hasta bien pensado. Yo considero que aquí lo que tenemos que hacer es insistir con la gestión ante el gobierno federal, ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que deje de cobrarles a ustedes, como lo hace el Estado en la rumorosa, que eso fue, para eso vino la persona de FIERUM, para ver la viabilidad de que nosotros lo pudiéramos hacer. Y la conclusión es, si nos transfirieran esa administración, pues sí lo podríamos hacer nosotros. Eso fue lo que dijo el titular de FIERUM. Si la federación le da al Estado la administración de ese tramo carotero, pues nosotros tal vez tomaríamos una decisión, igual como lo hacemos en la rumorosa, en donde los residentes no pagan. Pero la federación no ha hecho eso. Claro que sí. Está grabando el video. ¿Qué ofreció? El señor Martínez estaba, es una de las respuestas que él quedó a dar en 15 días posteriores a 7 de julio. Es, SCT le vendemos al gobierno de los ofrecimientos, pero inclusive existe la posibilidad de que Banobras les... ¿Concesión? Les concesión, no, les financié la compra. Y no quieren gastar, pero para sus campañas gastan con todo, ¿verdad? En un par de años, tres, cuatro años con el mineral que se gana en esa caseta, lo van a recuperar. Pero el señor Martínez se comprometió dos semanas a dar una respuesta. Ustedes aquí nos dijeron que era fatible. Eso fue antes de las elecciones. Nos citaron, y perdónenme, pero yo ya como representante del movimiento lo veo, nos sentaron aquí, tiempos electorales, nos prometieron que se podía. Que sí, todos nos pintaron bonito, nos pintaron aquí un estudio, y resulta que ahora no, pues no se puede. Qué difícil. Qué difícil. Eso no fue lo que nos dijeron aquí sentados hace tres meses, antes de que pasaran las elecciones. Yo creo que es muy claro que no ha habido un seguimiento al caso, porque no hay una respuesta concreta. Y nos regresamos otra vez al planteamiento original, ¿no? Yo creo que se puede hacer esto, los buenos deseos, ¿no? ¿Crees que pueda dar una fecha ahora sí al asunto? Porque digo, siendo sinceros, ahorita no se ha visto nada. No ha habido un seguimiento. Queremos que nos hacía el gobernador. O sea, de la reunión que hubo aquí hace tiempo, siendo sinceros y lo que se ha escuchado aquí ahorita, no ha habido un seguimiento, ¿estás de acuerdo? O sea, no ha habido algo concreto de decir, vamos a darle seguimiento a este punto y tengamos un avance. O sea, ahorita no, digo. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Osvaldo, para ser. Pero no lo hay ahorita, ¿estás de acuerdo? Es que nomás te quisiera comentar tu acuerdo. Lo que sucede es que el seguimiento a lo mejor no concluye en lo que ustedes quieren escuchar. Y yo no entiendo eso. Ahora, te voy a hacer un comentario nada más. Creo que muchos trabajamos en iniciativa privada. Y un seguimiento es tan sencillo como tengo un objetivo, tengo una meta que seguir, voy al 20%, 30%. ¿En qué parte vas de ese seguimiento? Y hay una respuesta concreta. No la tenemos. Entonces, escuchamos... La acabo yo de comentar. La conclusión es que derivado del seguimiento que se le ha dado al asunto, concluye en una erogación de parte del gobierno del estado que en estos momentos no se puede hacer. O sea, hay que comprar casas. O sea, el gobierno del estado en este momento, hasta donde tengo entendido en las instancias internas, no podemos comprar esa carretera. Distinto sería si derivado de una gestión, la federación le entrega al estado, la administración. ¿Y qué pasó? Si me explico, pero en respuesta a tu pregunta, si ha habido seguimiento, es eso. Bueno, discúlpame, ¿no? No, no pasa que... Yo entiendo, eh, yo estoy acostumbrado a... Créeme, créeme, para mí esa respuesta es lo más fácil, ¿no? Porque es el no que ya teníamos, ¿no? No se pueden hacer las cosas. Entonces, ¿cuál es el plan B? A ver, no lo puedo comprar, ¿cómo te puede ayudar, ciudadano? De perdida, oye, déjame tocar la puerta. Y precisamente, el plano carretero de la Romorosa es un claro ejemplo. Hubo un diputado del PRD en aquel entonces, no sé de qué partido, que fue el que estuvo canalizando el movimiento para defender a la gente de la Romorosa haciendo su trabajo. Y fíjate, era para viajar a Mexicali, ni siquiera dentro de su propio municipio que es Tecate. Y bueno, ¿qué ocurrió? Ese expresidente de la República tan famoso, Carlos Salinas de Guartari, cedió el tramo de la Romorosa. ¿Cómo es posible que aquí, nuestro gobernador, reiteramos, es nuestro reclamo, que él dé seguimiento a este reclamo ante la Federación? Y yo creo que sí se puede hacer, miren, yo siempre se los he dicho y lo vuelvo a repetir. Yo estoy de acuerdo en el reclamo que ustedes hacen. A mí no me parece justo que ustedes paguen una caseta para salir a su casa. Eso lo hemos dicho siempre, todos los que hemos intervenido en esta situación. Nada más que no está en nuestras manos dejarles de cobrar. O sea, ustedes... No nos está entendiendo. Lo que pedimos es gestionar. Ah, bueno, es cierto, lo podemos escribir. Por eso. El señor no lo ha hecho. Deberíamos ir por, es que el señor distoca el tema. El señor no está haciendo el trabajo que como ciudadanos le hemos pedido. Ustedes se comprometieron aquí. Usted estuvo aquí en 10 días que tampoco nos cumplieron. No hubo respuesta en esos. Yo quisiera saber qué pasó con ese compromiso de 10 días. Y por qué el señor no toca el tema. ¿Por qué no lo toca? Como gestor, como es su trabajo, y es nuestro representante ante la Federación. Porque es como el presidente de nuestro Estado. ¿Por qué no lo toca? Gestión, es lo que estamos pidiendo. El secretario de Comunicaciones lo dijo. No trae el tema. Se ha sentado conmigo a otros temas. Y el tema de la caseta, que ya hace más de un año y medio, el gobernador lo sabe. Se me hace como que también, se me hace un poco difícil de entender que si usted, hubo esa respuesta, ¿por qué un funcionario dice, fíjese que no lo ha dejado de cobrar porque no me lo han pedido? Pues si ya se lo están pidiendo, ¿por qué no deja de cobrar? Este es un tema, me parece como que no estamos viniendo a solamente exigirle al gobernador. Hace dos semanas estuvimos en la caseta y vamos a seguir tomando, haciendo las marchas y manifestándonos en la caseta de cuota hasta que SCT y Banobras también quieran ceder su parte. Pero el gobernador tiene que estar con nosotros en esta lucha. Y está con ustedes. No está con ustedes. No está con ustedes. Por eso estamos aquí. Muy bien. Mire, usted tiene una reunión con la SCT próximamente. No lo tiene en la agenda. Pues yo se los voy a comentar a las personas que trabajan ahí, que trabajan con el gobernador, yo se los voy a comentar para... La pregunta es, después de 2015, que le hemos pedido cita, ¿qué día nos puede recibir el señor? Yo se lo informaré a la señora Mónica el día de mañana. Además, no se vale también estar dando fechas de compromisos, como lo hizo el señor Martínez. En 15 días van a tener una respuesta y ya tenemos casi dos meses y no hay una respuesta. Entonces no se vale, no estamos jugando nosotros. No hay dinero para todos, no menos para los ciudadanos. No hay dinero, pero todos sabemos que para otras cosas, que no se trata de campaña, porque ahí sí hay y mucho, que para los ciudadanos, como yo digo, no tenemos ningún beneficio de los impuestos, caray, para eso les pagamos. Sí, mañana, yo le informaré a la señora Mónica o a quien ustedes determinen cuándo sería la cita de ustedes. Yo la voy a gestionar. Obviamente yo no elaboro la agenda del señor gobernador y le recibimos esto con todos. ¿Vas a por el parquecito que está en la colonia de aquí enfrente? Sí, cómo no, a echar novio. No, cómo cree, voy aquí al dentista. ¿A poco hay consultorio en el parque? Hoy hay jornada médica. Con el programa Oportunidades de la Mano Contigo, llevamos los apoyos sociales a donde más se necesitan. Además, estamos construyendo una estancia infantil en cada uno de los municipios, entre estas, la de la población de San Quintín. No cabe duda. En Baja California vamos por buen camino. Gobierno del Estado